Música Estamos acá en el estudio con los compañeros de Marina Leda, Juan Manuel, quien es Juan Manuel Sánchez, quien es alcalde de este municipio, bueno nos acompaña haciendo además un ejercicio de internacionalismo proletario y revolucionario, necesario para los pueblos, necesario para este mundo en crisis y en caos. Estamos acá los compañeros de Radio Ecos, de Radio Libre, de Activos y Restiados, de Mano Vuelta, del programa Información y a través de las radios libres y con la radiolibre.info y corresponsales del pueblo vamos a transmitir este programa especial. Música Por tanto la naturaleza también está en peligro, este sistema es antinaturaleza, es yo diría que genocida y por tanto el modelo de desarrollo, el modelo económico, el modelo político, el modelo militar. Yo creo que toda la civilización entre comillas que vanguardia los Estados Unidos, Europa, Japón, etc. Yo creo que se tiene que cuestionar hasta lo más profundo. Vamos recorriendo los temas que hemos tratado esta noche, hemos hablado del sistema capitalista, de su entramado global, de su entramado geopolítico, militar, económico y ya hablando de otras realidades porque eso también nos concierne, quisiéramos empezar a introducir el tema sobre Marina Leda. Y nosotros nos dimos cuenta que para que el contrapoder fuera efectivo había que abrirlo a la participación, que sin participación no hay poder. Y nosotros convertimos la asamblea en el máximo órgano de decisión de todos los asuntos. Asamblea abierta a todos los colores, nosotros en nuestra asamblea puede participar el que quiera y en esa asamblea se decide todo. Se deciden si se suben o se pagan los impuestos, se decide si hay que hacer una movilización, se decide cómo se reparten las viviendas o se decide si alguien pone la lista que hay que presentar a las próximas elecciones municipales. Todo se decide en la asamblea. La asamblea es como un poder colectivo de los trabajadores, como un parlamento moreno. Nosotros en un día, en su día, dijimos no, aquí tenemos que, lo que haya tiene que salir del pueblo. Nos olvidamos, perdimos en aquel momento porque cuando tú no, lo que tienes son tres meses de trabajo al año y tienes que renunciar a aquello. Y te tienes que quedar en tu pueblo luchando, que además te está costando la vida, pues resulta de que es muy duro. Pero al final conseguimos eso. Por eso los demás sitios no han tenido la capacidad de unirse y no han podido conseguir otras marinoidades. Está claro que han cometido un delito de lesa humanidad, pero cuando son estos señores no los juzga nadie, porque los tribunales tampoco son neutros. Y comparándolo un poco también con Venezuela, con la situación de acá. Bueno, ustedes la tienen muy difícil, la verdad. Están en España, es como un reto bastante grande. Acá, en Venezuela, tenemos este gobierno, tenemos este proceso que se viene construyendo desde hace tiempo. Abiertamente se habla de Estado Comunal, abiertamente el proyecto político en la construcción de la comuna. Abiertamente tenemos un montón de, digamos, condiciones que deberían facilitar todo el proceso, ¿no? Pero aún así nos ha costado bastante. Estamos lanzando algunos temas para un debate fundamental que tiene que darse en los consejos comunales, en las comunas, en los partidos políticos, en los colectivos, en los grupos que apoyan la revolución y que creen en que efectivamente estamos labrando sendas para la liberación y la emancipación de los pueblos. De verdad, para nosotros ha sido un gusto compartir en este espacio. Seguramente le vamos a sacar mucha punta a lo que hoy se ha dicho, porque va a salir un material importante para el debate, para la discusión. Y, bueno, agradecerle su presencia en esta, no solo en la radio, sino en la ciudad. Ayer estuvimos en la Casa del Costurero, un pequeño espacio donde se están haciendo cosas interesantes. Y, bueno, de verdad, no solo agradecido, sino también estimular a que sigamos estrechando lazos y podamos fortalecer la propuesta de articulación de una política diferente desde los pueblos organizados, desde los movimientos sociales, desde los que luchan y los que creen en que otro mundo es posible.